No me dejaste de mí, encontraste un nuevo amor Y ahora si vives feliz, encontraste el bien mejor que hoy Alguien que te supo amar y que no te hace llorar, como yo Y ahora si vives feliz, encontraste el mejor que hoy Teneré que no hay amor, pero diré que hago yo con este amor Y yo no quiero olvidar Teneré que no hay amor, pero diré que hago yo con este amor Y yo no quiero olvidar Dime que debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti No me abordo con tanto amor, si eres feliz, me pido hoy Si te olvidaste por tu favor, enséñame a olvidarte No me abordo con mucho filanero No me abordo con todo No me abordo con el sol No me abordo con mucho y y y y y y y sí 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 no sí 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 Gracias por ver el video.